Buenas, buenos días, buenas tardes ya prácticamente en este día de la región, feliz día de la región a todos y a todas, a todos los murcianicos y murcianicas. Y bueno, estamos aquí para presentar esta mañana lo que hemos denominado la primera ruta concurso, tapa, cóctel y postre del municipio de Avará. Primero, bueno, queremos hacer una serie de agradecimientos porque, bueno, ha sido un trabajo bastante laborioso, pero que finalmente se ha sacado. Esto es una idea que venía de cuando, de febrero del 2020, justamente cuando arrancó la dichosa pandemia, se quedó parada y ahora, pues con la ayuda de colaboradores como la Asociación de Lama de Casa y la Peña al Palpelillo y la Asociación de Comerciantes, pues la hemos sacado adelante. Era una idea que teníamos en mente hace mucho tiempo, sobre todo para, bueno, para promover el día a día de los bares, del comercio local y creo que, bueno, es una idea que puede resultar interesante. Primero quiero agradecer a todos los bares, cafeterías, restaurantes y confiterías del pueblo Avará, que han participado, que han participado en el país. Los bares son Aliadi, Supermercado Sandy, Valle Verde, Grupo Gobenfi y La Estrella Levante. Decir que hemos elegido a estos patrocinadores como principales proveedores de toda la hostelería Avará, pero también el pequeño comercio, las pequeñas tiendas de comestibles, la panadería, la carnicería, la frutería. Estaban dispuestas a colaborar porque también son proveedores de nuestros bares y restaurantes. Lo que pasa es que como se les pide tanto para tantas cosas, para bingos benéficos, para cualquier cosa, para conciertos, pues bueno, hemos decidido no apretar mucho, pero que sepan todos que están también apoyando la actividad 100%, todo lo que es el comercio local. Los organizadores, como he dicho anteriormente, la Asociación de Comerciantes, Lama de Casa y la Peña del Palperillo, que son dos asociaciones que están siempre volcadas con todo el pueblo y con todas las actividades que se realizan y que están siempre para colaborar con todo. Ellos han sido Lama de Casa las que tuvieron la iniciativa junto con la concejalía, el papelillo rápidamente no dudó en entrar a formar parte de esta actividad. Son dos asociaciones de calle, dos asociaciones efectivas que saben mover a la gente y aparte van a colaborar con el 50% de lo que es el jurado del premio. Por supuesto también a Mari Carmen, la compañera que trabaja en la Concejalía de Cultura y a los compañeros que trabajan de forma voluntaria en la Concejalía de Cultura, a Penélope, a Javi y a Estefanía, que sin ellos no hubiera sido posible. Y a todos mis compañeros del equipo de gobierno, porque esto no es una actividad única de la Concejalía de Comercio. Aquí están todos los compañeros trabajando, el compañero Grego con la policía, el compañero Pablo con el servicio y la limpieza, el compañero Jesús de Hacienda, que es el que nos dice, o por lo menos le apretamos para que nos diga que hay dinero para todo, aunque muchas veces es muy difícil, pero está haciendo magia con la situación que tenía este pueblo. Por supuesto también a los gigantes cabezudos y a la banda no tenemos prisa, a la charanga no tenemos prisa, van, que van a ser los que nos van a amenizar el día. Vamos a intentar terminar muy rápido porque si no nos vamos a matar de calor ahora por las calles. Y como he dicho antes, a todos los bares y restaurantes. Vamos a pasar a hablar rápidamente de lo que es el concurso. Los premios para los bares van a ser para el primero de la etapa, 500 euros metálicos, publicidad durante todo el año en redes sociales y una placa conmemorativa. Para el primero del cóctel, 350 euros metálicos, publicidad en redes sociales y en prensa regional y una placa conmemorativa. Y para el primero del cóctel, igual, 350 euros metálicos, publicidad en redes sociales y en prensa regional durante todo el año y una placa conmemorativa. Luego van a haber una serie de premios grandes también para todos los participantes, todos los clientes que vayan a consumir a los bares. Los clientes tendrán que consumir con este documento. Es un rutero donde están todas las tapas con las que participan cada uno de los bares, el cóctel y el postre. Y en la misma foto, junto debajo de la tapa, puntúan de uno a cinco, donde está la marca blanca debajo. El uno que le gusta menos y el cinco que es la que más le gusta. Y por detrás, cada uno de los bares, por donde han pasado, sellarán con un sello que se le ha hecho en tinta, con el nombre de cada uno de los bares, como si fuera algo parecido a lo que se hace en el camino de Santiago. Con ocho sellos es suficiente para participar en el sorteo. O sea, cada documento que esté sellado por ocho bares, que suman todos, bares, cafeterías y confiterías, es suficiente para poder echarlo al sorteo. Cuando se eche a la urna, se rellena con el nombre y se queda un número arriba del registro que va a la urna y otro número abajo que se llevará el concursante, el cliente que participa. Habrá unos premios bastante importantes que han donado a los patrocinadores. Hay gabritos, hay jamones, hay quesos gourmés, hay botellas de vino, hay gran receta de alimentos y productos gourmés. Y luego hay dos viajes, uno al balneario de la China y otro que da la concejalía de comercio. Un fin de semana a Granada para dos personas con la entrada a la Alhambra, el hotel de cuatro estrellas y con la entrada a Tablao Flamenco y con comida y dinero para el transporte. O sea, que los premios son muy interesantes. También los bares van a hacer una bolsa entre todos, lo que es una bolsa de regalos. Irán aportando cada uno una cena, otro seis cuartas, otro dos bandejas de dulces. Durante los tres fines de semana en los bares que participan habrán sorteos sorpresas para los clientes que estén consumiendo y rellenando los ruteros, que serán con los premios que aporten los bares. Habrán sorteos, sorpresas y regalos en todo y cada uno de los establecimientos que participan. Esos son todos los premios. Lo que he dicho del rutero es muy sencillo, ¿vale? Está todo bastante claro. Los bares también lo tienen claro y lo han enseñado. A partir de mañana a la una arranca lo que es el concurso y hoy lo que tenemos es caña y tapa, como siempre, todos los bares que participan. Los tres fines de semana serán viernes, sábado y domingo, empieza mañana, 11 y 12, 17, 18 y 19 y 24, 25 y 26 de junio. Habrán coincidiendo con estos tres fines de semana actividades en la calle, conciertos musicales en el teatro y demás en la calle para amenizar lo que son los tres fines de semana, ¿vale? Solamente voy a pedir una cosa. Es la primera vez que lo hacemos, esperemos que funcione bien, que lo podamos seguir haciendo muchos años más, pues que tengamos compresión uno con lo otro, los baristas con los clientes y los clientes con los baristas, porque seguro que algo puede fallar durante los tres fines de semana, pero bueno, no habrá problema porque para eso estamos, para ayudarnos los unos los otros. Yo nada más le voy a pasar la palabra al alcalde y después quiero que digan algo Fátima y Araceli y desearos que lo paséis muy bien, que disfrutéis y sobre todo que sirva para lo que lo hemos hecho, para mover el comercio, para que la gente esté en la calle y para mover el turismo también. Por lo tanto, muchas gracias y a disfrutar mucho. Buenos días, muchísimas gracias. Comentaba antes que no sé si habrá muchos municipios de la región de Murcia que celebren así el Día de la Región. Hoy se está celebrando el acto institucional. Yo estaba invitado a asistir a ese acto en Caravaca de la Cruz. Cumplimos 40 años del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, 40 años en los que nos ha permitido seguir avanzando como sociedad y yo prefería estar aquí hoy en Abarán porque creo que esto no nos lo podemos perder. Enhorabuena, Felipe, nuevamente, esta vez como concejal de comercio acumula las felicitaciones por tu gestión tanto en el área de cultura como en comercio y yo soy el primero en reconocer el gran trabajo que lleva de preparativos todo este despliegue. Hoy tenemos aquí el mercadillo, tenemos la participación de gigantes y cabezudos que es sinónimo de movilización. Cada vez que los gigantes salen a la calle, el pueblo sale a la calle. Y yo pido un fuerte aplauso para los gigantes y cabezudos de Abarán porque la verdad que son los primeros en ponerse, remangarse cuando hay que colaborar. Y también agradecer en nombre del Ayuntamiento de Abarán, nos acompaña Richard en representación del gremio de hostelería, José Luis de Mafra y representación de la asociación de comerciantes de Abarán, acá. Y por supuesto a la más de casa y a la peña del palpelillo, que es decir, de Araceli y de Fátima que están siempre colaborando. Nada más que disfrutéis, esto se hace para que todos colaboremos, para que todos participemos y que por solo, desde tan solo 2,50 euros, nos consta que se ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo por parte de los baristas para ofrecer tapas de muy alta calidad a precios muy asequibles. Vamos a pasarlo bien, que nos lo merecemos. Muchísimas gracias y cedo la palabra. Bueno, buenos días. Nosotros somos de la asociación del papelillo. Primero dar las gracias al Ayuntamiento por contar con nosotros para este acto. Y lo único que queremos es que el pueblo participe, que se anime, que Abarán está viva, que saca a la gente a la calle, que Abarán está viva. Y bueno, disfrutemos del gran trabajo que han hecho todos por darnos estos grandiosos fines de semana. Feliz día de la región a todos y que disfruten. Muy breve porque esto hace muchísimo calor y tienen que salir los cabezudos. Muchas gracias. Esto es cosa de muchas mujeres, no de mí sola. Yo estoy aquí dando la cara, pero es cosa de mis mujeres. Son las mejores donde vayamos. Así que solamente decirle, darle las gracias a Felipe, al alcalde, a todos los que van a participar y que lo paséis estupendamente. Venga, feliz día de la región. Gracias.